Saludos y gracias por acompañarnos en otra transmisión de esta subrevista de medicina y salud pública con temas de salud que afectan a toda nuestra comunidad y hoy vamos a hablar sobre el tema de cáncer de piel, un tema que se discute mucho para esta época de verano aquí en nuestra región del globo terráqueo así que hemos invitado al dermatólogo, al doctor Iram Ruiz Santiago para que nos hable sobre la condición además el doctor es especialista en una intervención precisamente de la piel de la que vamos a hablar también ¿Cómo se encuentra doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación Bueno, cuando hablamos de cáncer de piel no hablamos de un cáncer de piel, hablamos de cánceres, una variedad si podemos hablar un poco de cuáles son Sí, son diferentes, el más común es el carcinoma vasocelular y es importante recalcarlo porque ya la palabra cáncer viene con un bagaje y hay veces que si no tenemos el tiempo para explicarle al paciente el cáncer vasocelular no debe metastatizar, no se debe regar, destruye localmente o sea que si uno lo deja mucho tiempo, en áreas cerca de los ojos, la nariz o las orejas pues puede perder esa estructura pero no va a afectar la salud del paciente ¿Y no va a metastizar? No debe porque en realidad la definición de cáncer es que metastatiza pero necesitaría tantos años o que el sistema inmunológico estuviera tan comprometido que en realidad podemos decir que no metastatiza Ahora, el escamoso que es el que le sigue y se llama escamoso por muchas cosas pero también porque la lesión se ve como un tumor que a veces tiene escama ese si llega a cierto grosor tiene un porcentaje real de metastatizar y el paciente muera de hecho, muere más gente del escamoso que del melanoma siempre hablamos del melanoma porque el melanoma es el más peligroso pero en la incidencia es también más raro y afecta a gente más joven pero en la realidad muere más gente, pacientes mayores del escamoso que del melanoma y entonces el tercero que es el melanoma que es el que parece lunar, que es el que todo el mundo habla mucho porque si se coge a tiempo le salva la vida y si lo deja muy tarde pues sí va a metastatizar y puede acabar con la vida del paciente Bueno y todos hemos escuchado hablar sobre el riesgo de una exposición prolongada a largo tiempo, verdad, de los rayos del sol pero deben haber muchos otros factores también que inciden sobre el desarrollo de cáncer Hay factores genéticos, hay factores infecciosos porque algunos escamosos, especialmente cuando salen en la uña o en la área genital, tiene que ver con el virus del papiloma también factores familiares, pero realmente el factor principal y de riesgo va a ser la exposición solar versus la pigmentación que tiene el paciente Eso significa que hay pieles de mayor riesgo que otras Exactamente El paciente que va a la playa y nunca se broncea que siempre se quema, se pone rojo, es el peor Los pelirrojos es un tipo de melanina melanina es lo que nos da el color de la piel y básicamente la melanina de los pelirrojos se considera casi defectuosa porque no protege casi nada contra los rayos del sol y entonces mientras más oscuro el paciente pues más protección natural tiene por eso es que en Puerto Rico, gracias a Dios el melanoma no es tan común como en Estados Unidos pero todo es una relación de que aunque no seas muy blanco y seas latino como nosotros si te expones lo suficiente al sol vas a desarrollar el cáncer Claro, eso quizás es un mecanismo de nuestro desarrollo, nuestra evolución como seres humanos donde los humanos que estaban en esas áreas de mayor exposición al sol pues son más quemados tienen más melanoma Exacto Más melatonina Melanina Melanina, melanina es la palabra Vamos a hablar un poco doctor también de esas áreas del cuerpo porque usualmente pensamos que son solamente las que están expuestas al sol las áreas donde se desarrolla cáncer De hecho, es así con el vaso celular y el escamoso no es exclusivo pero curiosamente el melanoma que es el peor de todos es más común en los hombres en el tronco en la espalda y en las mujeres en la pierna y entonces pues por eso es que entran en juego muchos factores que a veces desconocemos y factores genéticos, inmunológicos, etc. O sea que uno siempre chequea las áreas expuestas al sol porque va a ser el cáncer más común pero siempre por lo menos en pacientes que tienen altos riesgos de tener melanoma hay que hacer un chequeo general Claro y como usted dijo al principio puede ser hasta en la uña en el área genital en la rodilla que no siempre está expuesta al sol ¿Cómo se identifica doctor? ¿Cómo podemos determinar que en efecto es una lesión cancerosa? Casi siempre y una forma fácil de decirle a los pacientes es cualquier llaguita o cualquier peladita que no sane una lesión que forma una costra la costra se va vuelve la costra cualquier lesión que sangre se debe pensar que es cáncer de piel hasta que se pruebe lo contrario y específicamente en el melanoma cualquier lunar y digo lunar porque realmente no es que el lunar se convirtió es un melanoma es que el melanoma cuando empieza a crecer parece un lunar pero luego empieza a desarrollar colores diferentes crece más rápido que los demás curiosamente que pique y que duela no tiene nada que ver con que sea benigno o maligno es el cambio súbito que no sea simétrico que no se parezca a los demás lunares y esas son las acciones que uno tiene que entonces biopsiar para asegurarse de que no sea nada malo pues entonces esa es la única forma de determinar que es cáncer a través de una biopsia sí hay muchos instrumentos que podemos usar del moscopio o unas lupas especiales pero el diagnóstico definitivo se hace con una biopsia de piel ¿y qué sucede cuando en efecto esa biopsia llega positiva y se determina que es cáncer de piel? pues depende del cáncer que sea pero en general si uno remueve el cáncer completo el paciente está curado siempre y cuando ya no haya habido metástasis y aunque varía el cuanto se saca de un cáncer a otro la idea es esa sacar completo y asegurarse de que no queda ninguna célula y ese paciente pues ya aseguró ¿puede recurrir doctor? ¿puede regresar o en alguna otra área del cuerpo? puede recurrir específicamente si se deja un pedacito sin uno darse cuenta por eso es que la cirugía micrográfica nos da la ventaja de que cuando lo estamos operando en el momento nosotros chequeamos con el microscopio lo que sacamos y si tiene una raíz o algo una célula que no se ve a simple vista pues entonces se sigue extrayendo y por eso es más efectivo que lo que se hacía tradicionalmente que era sacar el tumor con cierto margen y mandarlo al patólogo llegaba el resultado de una semana y a veces había que decirle al paciente te quedó muy bonito pero mira no lo sacamos todo tenemos que volver a operar y precisamente al principio dijimos que usted era especialista en cirugía es la cirugía micrográfica de la que usted está hablando así que si nos puede hablar de las diferencias ya empezó a hablar de por qué esta es más digamos es precisa es más efectiva pero ¿en qué consiste? consiste prácticamente en que el mismo médico funciona como cirujano y como patólogo nosotros tenemos el laboratorio en la oficina así que todo lo que vamos a extraer lo vamos a chequear microscópicamente para asegurarnos que se saque completo ¿qué ventaja nos da eso? que casi todas estas cirugías son en la cara y en la cara uno quiere sacar lo menos posible para salvar el mayor tejido y así hacer una cicatriz menos grande y más aceptable lo otro que muchos de estos tumores pueden tener lo que se llama como que estamos viendo el tip of the iceberg que tú ves solamente la parte de arriba y cuando examinas lo que estás sacando te das cuenta que hay mucho más y lo puedes remover completo en una sola sesión es un procedimiento ambulatorio se hace en la oficina está disponible en Puerto Rico vemos ya como seis cirujanos que hacemos la cirugía de Moss gracias a Dios todavía los planes lo cubren porque el acceso siempre es un factor pero es la forma más efectiva de tratar el cáncer de piel no es la única casi siempre se va a reservar para tumores que sean en la cabeza y cuello tumores que no tienen los bordes bien definidos o tumores que otros métodos no han funcionado y han recurrido ¿y cómo se determina digamos ese orden de tratamiento o las intervenciones y si la cirugía después tiene que seguirse con algún tipo de radio o quimioterapia? muy buena pregunta si hay cánceres que van a ser más agresivos que otros si por alguna razón cuando uno extirpa casi siempre pasa con los escamosos y se fija que va a través del nervio eso tiende a recurrir aunque uno lo saque completo con márgenes entonces ahí se da a veces se trabaja con el radiooncólogo o con el hematólogo oncólogo y se da radiación o otros tratamientos adyuvantes si son lesiones que envuelven ya la parte del ojo trabajamos con los óculos plásticos que ellos nos ayudan con la reconstrucción nosotros hacemos la parte de asegurarnos de extraer el tumor completo o sea que en los casos severos hay un grupo siempre interdisciplinario que tratamos los casos doctor y en el caso de las personas que tienen muchas pecas y lunares o nacieron con ellas o las adquirieron en el camino ¿qué consejo le damos? uno de los factores de riesgo para el melanoma es tener muchos lunares las pecas no tanto porque las pecas básicamente lo vamos a adquirir a través del daño solar pero si tienes muchos lunares es un factor de riesgo si tienes un familiar cercano que haya tenido melanoma es un factor de riesgo y lo importante es que no hay ningún bronceado saludable obviamente eso por año se había hasta tendría que estar gordito y bronceadito ahora hay que estar flaco y hincho porque el bronceado es un signo de que hay daño a la célula y a través de los años la luz del sol te va mutando la célula el sistema inmunológico lo va destruyendo eso pasa todos los días con la edad el sistema inmunológico va fallando entonces pueden desarrollar el cáncer de la piel y la gente dice no pues ya yo estoy viejo no tengo que protegerme porque ya el daño está hecho el sol también es un inmunosupresor y de hecho usamos los rayos de sol en terapia para condiciones que queremos bajar las defensas o sea que si sigue cogiendo sol el sistema inmunológico de la piel va a estar todavía más comprometido y se desarrollan más cánceres de piel wow y ahora que hablamos de broncearse y de ese color que nos encanta en el verano hay bloqueadores solares y productos para la piel que tengan productos que también puedan que sean cancerígenos eso ha salido en los últimos años no es cierto no es cierto porque no hay ninguna evidencia directa yo siempre a los pacientes que han tenido cáncer de piel les recomiendo que tengan el filtro que tenga óxido de zinc o el titanio en dióxido porque tienden esos son filtros físicos tienden a proteger un periodo de tiempo más largo que los filtros químicos pero no hay ninguna evidencia que diga que usar filtro da cáncer y tampoco el mito de que tengo que coger sol para para tener vitamina D si uno no tiene vitamina C ¿qué hace? Toma Toma vitamina C Busca el suplemento Si uno tiene vitamina D y tiene factores de riesgo para el cáncer no tienes que ponerte 20 minutos todos los días a tal hora te toma tu tabletita de vitamina D o sea que en realidad Hay que usar el filtro solar Hay que usar el filtro solar ¿De qué nivel, doctor? Ya de 30 hacia arriba lo que cambia es el precio Básicamente que uno tenga uno de 30 y usarlo regularmente y es importante los días como hoy que viene la onda la luz ultravioleta pasa igualito que si no hubiera nubes Solo que no la sientes entonces te expones más tiempo a esos rayos Porque las nubes te bloquean las que te dan el calor pero como quiera uno se broncea también Y hay que ponerse filtro aun cuando esté nublado Usted habló hace un rato de suplementos ¿Hay una relación ¿Hay alguna relación entre la deficiencia en suplementos y el desarrollo de cáncer o de alguna vitamina? No Ninguna Ninguna Se han hecho estudios con ciertos suplementos que en animales reparan el daño del DNA que hace la luz ultravioleta pero eso solamente son estudios animales y no son medicamentos que se han probado por el FDA Bueno y ahora que estamos en verano para los que siempre estamos en el trópico trabajando al aire libre o aun los que están en el interior expuestos a cierto tipo de luz ¿Algún consejo? Protejanse o sea tampoco es que uno tiene que ser si uno no tiene factores de riesgo no es que hay que estar todo el tiempo poniéndose el bloqueador solar pero son tantas las razones para utilizarlo especialmente todos estos productos que usan los pacientes para la belleza para las manchas para las arrugas es el bloqueador solar lo que te va a evitar tener las arrugas Ese es el mejor anti-aging Es el mejor anti-aging y es el más fácil el más fácil de aplicar ya cuando está aged el anti-aging se pone difícil no matter what pero no hay que usar un humectante es lo importante yo le digo a mi paciente ¿Quieres usar un humectante? Fabuloso que tenga el bloqueador solar y por lo menos ya yo sé que está usando lo que yo quiero Claro y hay muchos en el mercado a distintos precios y bueno si no consultar con el dermatólogo Seguro y en realidad yo prefiero que un paciente use uno que no es el óptimo pero que lo use porque precisamente a los hombres si tú le das un filtro bien pesado bien grasoso pues ahí se va a quedar en el pote y si usas un spray que quizás dure un poquito menos pero es mejor que nada Claro que sí Muchísimas gracias doctor por esta orientación Un placer Y ya a todos a verificar nuestra piel a mirar esas manchas y cualquier sospecha pues rápido consultar con su dermatólogo Muchísimas gracias doctor Encantado Y a ustedes compartan esta entrevista y también síganos en todas las redes sociales bajo revista MSP Hasta la próxima Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com Más Cáu Máu 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 Gracias.